Ring a speed in, ring a speed in, para ti guiarle, para ti guiarle, you know Oh yeah, ojalá un día veas quien fue este guay, que quiso enamorarte, que quiso enamorarte Oh yeah, ojalá un día me extrañes tanto y aceptes darme amor Que aceptes este amor Ojalá un día recuerdes todo lo que vivimos tú y yo Ojalá un día me digas te amo con un abrazo fuerte y me brindes tu amor Quisiera que veas mi agonía que supero con el tiempo y cierro mis heridas Corazón, te robaste mis sentimientos, encadenaste mi cuerpo en un sueño Y que no te arrepientas de no ser parte de mi vida Y le ruego a mi Dios que me quites agonía Oh yeah, ojalá un día veas quien fue este guay, que quiso enamorarte, que quiso enamorarte Oh yeah, ojalá un día me extrañes tanto y aceptes darme amor Que aceptes este amor Ojalá un día recuerdes todo lo que vivimos tú y yo Ojalá un día me digas te amo con un abrazo fuerte y me brindes tu amor Ojalá un día te des cuenta de quien era el hombre que te quiso enamorar Ojalá un día te des cuenta de quien era tu talla y como me decías bye bye ya no voy a estar Oh yeah, ojalá un día veas quien fue este guay, que quiso enamorarte, que quiso enamorarte Oh yeah, ojalá un día veas quien fue este guay, que quiso enamorarte, que quiso enamorarte Oh yeah, ojalá un día me extrañes tanto y aceptes darme amor Que aceptes este amor